¿Quién dijo su lianidad sin repique de tambora? Si es lo primero que aflora cuando se busca su lianidad ¿Quién dijo su lianidad sin repique de tambora? Si es lo primero que aflora cuando se busca la identidad ¿Por qué se falta que requiere el patrón y una tambora? Tambora, tambora, tambora Una charabia diga presente como sonora El mandullo y las maracas ya reclaman sin demora La fina estampa de nuestra gaita y el rico alpeño que ya tesora La fina estampa de nuestra gaita y el rico alpeño que ya tesora ¿Cómo le dices? No más que hace falta que requiere el patrón y una tambora Una charabia diga presente como sonora El mandullo y las maracas ya reclaman sin demora La fina estampa de nuestra gaita y el rico alpeño que ya tesora La fina estampa de nuestra gaita y el rico alpeño que ya tesora Y es que ella es tan linda Que hasta en el cielo hay gaita Y no solamente eso Sino que ahí están Atolco Romero, Ricardo Aguirre Y todos los gaiteros Con tremendo conjunto en el cielo Por eso decimos Por las calles de los cielos se escuchan unas gargantas Seguro son los gaiteros y papadios Canta que te canta Por las calles de los cielos se escuchan unas gargantas Seguro son los gaiteros y papadios Canta que te canta, canta Como hace falta que la gente no te ayude a la cora A que una charabia diga presente como sonora El mandullo y las maracas ya reclaman sin demora La fina estampa de nuestra gaita y el rico alpeño que ya tesora La fina estampa de nuestra gaita y el rico alpeño que ya tesora La fina estampa de nuestra gaita y el rico alpeño que ya tesora La fina estampa de nuestra gaita y el rico alpeño que ya tesora Gaitas Online Internacional Contenidos para disfrutar Gaitas Online Internacional Gaita, 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 Gaita Online Internacional Con Juan Carlos Camero Y no hay más